Las claves para la marcha del país en los próximos meses. Y yo quisiera contar una pequeña historia para que se sepa cómo llegamos acá. Hace un tiempo atrás, con la conversación que tuve con todos los ministros, consultando cuál era su perspectiva, el ministro Alejandro Fox, de Relaciones Exteriores, que en él hablará después con la prensa, me manifestó su interés de retomar durante este año un proyecto largamente aplazado. Y acordamos entonces que marzo era el periodo donde él tenía compromisos que debería asumir en este sentido. Es por eso que estamos también anunciando la llegada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Mariano Fernández, a Carolina Tobá, que estará a cargo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, al ministro Francisco Vidal, quien asume nuevos desafíos de defensa, un área que él conoce de la situación de paz. La verdad que los tiempos que vienen, ya hemos dicho, van a ser duros, son decisivos, van a enfrentar con éxito la crisis económica y su impacto en Chile y hacer realidad los compromisos que adquirimos con la ciudadanía. Soy una convencida que tenemos la oportunidad de llegar al dicentenario con un país más justo, desarrollado, y que proteja a todos sus habitantes, y es nuestra obligación colocar el máximo de los esfuerzos para que estos sueños sean realidad. Mariano Fernández es abogado con estudios en la Universidad Católica de Chile y de Sociología Política de la Universidad de Bono. Tiene una dilatada trayectoria, ingresó al servicio diplomático en 1977, fue embajador en la Comunidad Europea, Italia, España, Reino Unido, y hasta esta fecha se desempeñaba como embajador de Chile en Estados Unidos. Carolina Tová, diputada por Santiago, es, yo he invocado, el artículo 59 de la Constitución, es cientista política con un doctorado en Italia y es una gran representante de las nuevas generaciones que lucharon arduamente por recuperar la democracia en nuestro país. Fue dirigente de la FEC, ex vicepresidenta PPD y subsecretaria del mismo ministerio, que a partir de hoy encabezará, fortaleciendo además la presencia femenina en la moneda. Y en relación a Francisco Vidal, lo tengo mucho más que agregar, ya que todo el país lo conoce muy bien, es profesor de historia, le ha correspondido desarrollar la difícil tarea de la vocería. El ministro Vidal es, y no tengo dudas que lo seguirá siendo, un tenaz y firme defensor de la concertación de la labor de este gobierno, lo que le ha significado recibir muchas veces críticas injustas. Él ha tenido una larga trayectoria en el servicio público, ejercido también como ministro del Interior durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos. Y hoy le corresponderá continuar con los desafíos de modernizar nuestra defensa. Pero quiero muy especialmente agradecer a los ministros Alejandro Fox y José Góñi por el enorme esfuerzo y dedicación que han puesto en el desempeño de sus carteles. Me es muy fácil, pese a lo que a veces información malintencionada parece, me es muy fácil reconocer y expresar mi reconocimiento a la extensa y profunda labor de Alejandro Fox y José en relaciones exteriores. Alejandro me ha acompañado en estos tres años de gobierno, quiero rectificar, en realidad, desde la campaña electoral, que culminó exitosamente en enero del 2006, cuando él tomó la decisión de no repostular y justamente para dedicarse a tareas como la que ahora va a retomar. Sin lugar a dudas, Chile es hoy un país más reconocido e integrado al mundo. Y nuestra relación con América Latina se ha fortalecido a través del diálogo político con respeto a nuestra identidad y nuestra diversidad en la región. Y hemos concretado importantes, importantes acuerdos comerciales. Todo esto no hubiese sido posible, Alejandro, sin tu gran colaboración y dedicación a estas tareas. Pero además yo quiero añadir algo que le he dicho a él personalmente y creo que también quiero decirlo públicamente. Me ha permitido conocer a un hombre bueno, generoso, honesto. Y yo creo que esas tres características hacen que yo me sienta muy orgullosa de haber contado con su lealtad y su amistad. El nuevo ministro, Mariano Fernández, asumirá cuando llegue al país dentro de las próximas horas, mañana o pasado. José Goñi cumplió una destacada labor en el Ministerio de Defensa. Su conducción fue clave para el avance en la movilización de las Fuerzas Armadas y del propio ministerio. Fue decisiva su contribución en la elaboración y concreción del reajuste para las Fuerzas Armadas y del proyecto de ley para carabineros e investigaciones que enviaremos pronto al Congreso. Pero en situaciones difíciles para el país, como los desastres de Chaitén y Aysén, vimos al ministro Goñi en uno de sus sellos más característicos, estando en terreno para resolver los problemas. Y por cierto, y quiero decir, fue muy alabado el ambiente que tuve con todos los ministros de Defensa de UNASUR, el rol que el ministro Goñi tuvo en la posibilidad de concretar este anhelo que era el Consejo de Defensa de UNASUR. Es por eso que quiero hacer un gran reconocimiento y agradecimiento, Pepe, por tu labor y tu lealtad. Pero además, le he pedido al ministro que pueda representarme en Estados Unidos en frente al gobierno del presidente Obama. Así que mañana vamos a pedir el agreement, pero estamos convencidos de que con el conocimiento esto va a ser una realidad. ¿Cuál es este? Amiga y amigo, este es un año que puede estar cruzado por muchas pasiones, porque es un año de elecciones. Y a mi gobierno le cabe la responsabilidad de seguir haciendo patria, de seguir fortaleciendo los pilares básicos de desarrollo de nuestra nación y de continuar por el camino que le corresponde a todo país que avanza para construir un gran sistema de participación social. Al cumplirse estos años de mi mandato, tengo la satisfacción de decir que estamos realizando enormes transformaciones a favor de la justicia, de la equidad y de vuelta de oportunidades. Ejemplo, igualmente orgullosa de que nuestro país siga avanzando hacia el desarrollo. Y tal como lo he dicho en las últimas horas, este es un gobierno que ha sabido hacer las cosas bien. Hemos actuado con responsabilidad en materia económica y con sensibilidad para evitar los efectos de crisis que llegan a las personas de mayores recursos. Tengo absoluta certeza que en este último año gobierno, el equipo que me acompaña sabrá responder a todos los desafíos que debemos enfrentar para mitigar los efectos de la crisis internacional. Mi reconocimiento y la actitud a quienes se van, pero que no se van del todo, porque como ya decía, he pedido a José que se haga cargo de la embajada de Estados Unidos y con Alejandro, él va a seguir contando con su aporte en áreas muy relevantes. Y mi llamado aprovechando ahora a todos ustedes, ministros y ministras, para seguir trabajando con toda su fuerza porque el país espera mucho de nosotros. Muchas gracias. Entonces, para ordenar un poco este cambio de gabinete que es el cuarto que se hace en la administración Bachelet y el quinto gabinete en su administración, Alejandro Foskele es el único ministro saliente que no va a ocupar ninguna otra responsabilidad pública. José Goñizal en el Ministerio de Defensa para ocupar la representación chilena de Estados Unidos. Lo ocupa en su reemplazo Francisco Vidal que endeja la vocería de gobierno. Y en reemplazo de Vidal, entonces, Carolina Todá asume la vocería del gobierno. Son los cambios que se están anunciando, Karina, a esta hora en el Salón Bombaras del Palacio de la Moneda. Perfecto, Cristian. Vamos a retomar la información en profundidad. Más adelante, la edición de mediodía de Televisión Noticias. Dejamos hasta aquí este extra de noticias y continuamos con nuestra programación habitual. Gracias. 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 Gracias.